Bienvenidos otra vez a un nuevo encuentro en nuestro canal de YouTube en toda la economía como siempre te damos desarrollo personal, educación financiera, motivación tratamos de ponerte en modo de inspiración, de hacerte detonar tus límites hoy vamos a hablar de un tema de educación financiera que en realidad tiene que ver con la actualidad económica argentina con la realidad habitacional argentina y con la realidad crediticia argentina vamos a hablar de cómo está el día a día de los créditos UBA los créditos UBA fueron las estrellas del año pasado en el mercado inmobiliario en donde muchos pudieron ingresar a través de este sistema en donde uno adquiere una unidad de valor adquisitivo y que pasa a deberla con una unidad que tiene una cotización diaria y después empieza a deber tantas cantidades de unidades de esa unidad de valor adquisitivo o UBA para devolver en concepto de un dinero que se da para la compra de una vivienda Argentina es un país con un gran déficit habitacional y cada vez que hay un sistema de créditos que permita reemplazar la cuota que uno paga del crédito por el alquiler que pagan las personas sin evaluar mucho la persona va rápidamente al sistema con el sueño de poder adquirir la casa propia en el corto, en el mediano o en el largo plazo y así en algún momento dejar de pagar el alquiler y tener su vivienda los créditos UBA en un contexto donde no haya inflación son un muy buen sistema para la adquisición de viviendas pero Argentina el año pasado tuvo cerca de 25% de inflación pero este año va a tener cerca de 45% y como los créditos o las unidades de valor adquisitivo ajustan por ser un instrumento atado a la inflación un índice de variación atado a la inflación las cuotas han ido progresivamente hacia arriba en realidad como el valor de la unidad es lo que va hacia arriba cada vez se deben más pesos para cancelar la misma unidad entonces cada vez debemos más por la misma propiedad para hacer una evaluación podemos decir que tiene un beneficio el crédito UBA y un problema en este lapso de tiempo en donde se ha frenado la operatoria de créditos para la compra de vivienda a través de este sistema o por lo menos se ha reducido notablemente el beneficio es que las propiedades al variar violentamente el mercado cambiario en Argentina también variaron de precio en dólares y el tomador del crédito pasó a deber más pesos pero en definitiva menos de lo que subió la propiedad en dólares o sea, él pasó a deber más pesos pero su propiedad tomó más valor en dólares esa sería la parte positiva para verlo desde un contexto por decirlo de alguna manera optimista desde otra visión, desde otra óptica se han estirado los montos a deber, a cancelar incluso el gobierno está hablando de buscar una red un contexto para el déficit habitacional y entre ellos limitar la cuota del UBA para que en concepto de los salarios la cuota ha subido mucho y los salarios no han acompañado esa suba entonces cada vez nos queda más lejos la cuota aunque la propiedad que compramos quizás cada vez tenga más valor esas son los problemas, las definiciones que ha tenido el crédito UBA con relación a la realidad económica, financiera y política de Argentina algo de beneficio algo de riesgo mayor incremento en la cuota no acompañada en este caso por los salarios y hacia adelante un problema de cuota ingresos relación cuota ingresos ya no se pueden ir a sacar esos créditos porque como dijimos los salarios no dan para pagar la cuota que significan cada una de las subas que nosotros necesitamos para comprar la propiedad en definitiva un sistema abierto pero queríamos darte un contexto esto ya que muchos argentinos se han involucrado en este tipo de créditos y a veces no saben dónde están parados por eso queríamos traer este tema a nuestro canal compartirlo con vos si sabes de alguien que le puede ayudar compartilo comentanos preguntanos somos toda la economía y venimos a ayudarte estamos acá en youtube estamos en nuestra casa www.todaleconomia.com visita nuestros cursos de educación financiera y en todas las redes sociales te esperamos muy pronto con otro video en este caso quizás de motivación de desarrollo personal de superación personal o de educación financiera hasta pronto